¡Presta eso pa' acá! ¿Pero qué? Señores dioses, ya valieron madres. Voy a luchar por la humanidad porque me quiero chingar a la Brunhilde. ¿Qué? Ah no, eso era para después. Los protegeré porque quiero hacerlo. Ya después me la chingo. Buda peleará para defendernos porque puede y porque quiere. Él es el único dios que decide qué es lo que debe hacer, ya que es el más importante. Y si algún dios se interpone en su camino, le partirá su madre. Todos los dioses están indignados y cagándose de miedo. Como es la primera vez que ocurre esto, no saben qué carajos hacer. Hasta que de la nada aparecen los mamahuevos de los dioses de la fortuna. Ellos se enfrentarán al Papi Buda, pero solamente pueden combatir dos personas. Es donde estos dioses se fusionan ya que antes eran solamente un solo ser. De esa forma conocemos a Zero Fuku, o también lo puedes llamar Zero Fortuna, ya que su vida como dios fue una completa mierda. Hola, Oni carnales, Dian y Bengomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Shumatsu no Alkiri. Temporada 3 en unos minutos. Bueno, conozcamos la historia de Zero Fuku. Hace un chingo de tiempo, Zero Fortuna fue enviado a la tierra para que nos observe. En un lugar muy remoto, este pequeñín quería ayudar a todo aquel que esté en problemas. Hasta que llega este pueblo, el cual estaba plagado de sufrimiento. Zero decide absorber sus desgracias para que todos sean felices. Obviamente, todas estas personas están agradecidas y lo tratan como a un dios. Pero todo eso tiene un costo. Zero tiene que sufrir una gran cantidad de dolor para darle felicidad a los demás. Pero eso no le importa. Él continuó viajando por distintos pueblos, absorbiendo la desgracia de los demás. Pasaron varios años hasta que llegó a este punto. Estar totalmente destrozado. De vuelta al primer pueblo que ayudó, se da cuenta que la humanidad es una mierda. Ellos ahora son unos descarados, consumidos por la depravación. Siguen siendo unos infelices. Que ni siquiera recuerdan todo el sacrificio que hizo por ellos. Es más, lo ignoran. Y como está más cagado que culo de manco, lo menosprecian. Hasta que de la nada aparece Buda. Que por aquel entonces emprendió su viaje por el mundo. En donde empezaron a seguirlo una gran cantidad de personas que lo admiraban. No por ser tan fachero. O sea, sí, pero no. Básicamente por su simpleza y su forma de ser. Ellos no tenían nada, pero eran felices. La gente de este pueblo se da cuenta que estaban viviendo la vida de la peor manera. Y arrepentidos empezaron a seguirlo. Zero no entiende qué mierda está pasando. Él consumió todas las desgracias, pero aún así la humanidad era infeliz. Hasta que llegó este tipo y con su simpleza logró cambiarlos. Dándoles felicidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El papi Buda le ofrece unos frijolitos. Pero este desgraciado los bota. F por los frijolitos. Buda le explica que la felicidad no es algo que puedas dar a otras personas. Sino que simplemente uno mismo tiene que conseguirla. Dicen que las palabras no se pueden sentir. Pero las palabras de Buda... No mames, las sentí bien fuerte. No, espera que... No. Buda le ofrece alcanzar la iluminación. Pero una vez más, Zero lo rechaza. Y se va corriendo con lágrimas en los ojos. No entiende por qué carajos está pasando esto. Consumido por la envidia y por toda la desgracia que había acumulado. Se transforma en un ser oscuro lleno de maldad. Y ahora quiere castigar y matar a toda la humanidad. Y cuando estaba a punto de exterminar a unas personas. Algo lo detiene. Empieza a dudar y con su mano se clava el pecho. Dividiéndose en siete seres. Los siete dioses de la fortuna. Bueno, la pelea inició. Zero quiere vengarse por la humillación por la que le había hecho pasar Buda. De su espalda saca un enorme hacha. Y antes de que pueda continuar, Buda le da un buen golpe. Diciéndole que ni en pedo lo conoce. Esperen, esperen, esperen. Hay que revisar el bar. Algo raro está pasando. Acercamiento. Más acercamiento. No tanto, pendejo. Ay, espera, ay. ¿Qué mierda es eso? Oh, la madre le dio con su chorizo. Zero después de la vergüiza que le dieron. Literal fue una vergüiza. Está en el suelo confundido. ¿Por qué el resultado sigue siendo el mismo? Una vez más consumido por la ira vuelve a atacar. Pero es inútil. Buda es muy superior. Zero está siendo cada vez más miserable. Y eso es bueno. Ya que su arma crece absorbiendo su miseria. Pero cualquier cosa que haga será inútil. No puede hacerle ni el más mínimo daño. Ya que Buda puede ver unos instantes en el futuro. De esa forma puede prever todos los ataques y esquivarlos. Todo porque alcanzó la iluminación. La octava conciencia. Zero una vez más acumula toda su desgracia. Haciendo crecer su arma hasta el punto de que es inútil esquivarla. Pero a Buda se la suda. Él tiene su rocudo. El báculo de los siete reinos. Este puede cambiar de forma según los sentimientos de Buda. Y ahora es un escudo. Y una vez más vuelve a poner a Zero Fortuna contra el suelo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Es donde vemos parte del pasado de Papi Buda. Está de más decirlo. Pero nació en la India. Siendo el príncipe de un reino muy próspero. Nada le faltaba. Todo estaba al alcance de sus manos. La mejor posición. La mejor ropa. La mejor comida. La mejor educación. Ya basta por favor. Ok. Lo siento. Su padre esperaba mucho de él. Ya que según las profecías. Él sería el rey más grande de todos. Motivado por eso. Siempre buscó lo mejor para su pueblo. Mientras más felices sean. Él será feliz. Pero cierto día. Un pariente lejano. A quien consideraba un hermano. El rey de otro reino. Antes de morir. Le dijo que nunca fue feliz. Debido a su enfermedad. Él moriría muy pronto. Y durante toda su vida. Nunca lo dejaron elegir. Todo se le fue dado. Sin que lo haya pedido. Viviendo una vida sin sentido. Donde nunca pudo hacer lo que quería. Ya que era el rey. Básicamente su vida fue decidida desde su nacimiento. Este rey murió. Y gracias a sus palabras. Buda alcanzó la iluminación. El único dueño de su vida. Es el mismo. Él decide qué es lo que debe hacer. Ya que la felicidad. Está en uno mismo. Momento después. Abandonó su reino. Y empezó a viajar alrededor del mundo. En el cual salvó a varias personas. De las creencias pendejas que tenían. Monjes muriéndose de hambre. Sacrificios humanos. Todo aquel que se atrevía a quitarle la libertad a otros. Sería aplastado por Buda. De esa forma. Ayudó a las personas a alcanzar la felicidad. La pelea continúa. Y el resultado sigue siendo el mismo. Pero Buda no busca matar a Cero. Él comprende su dolor. Y quiere ayudar a superarlo. Es por eso que solamente lo esquiva. Para que de alguna forma. Cero se libere de toda su miseria. Este vuelve a modificar su arma. Y Buda hace lo mismo. Su rocudo ahora es una locutola pa. La puta madre. No sé pronunciar esa mierda. Loco. Loca pala. Loca. Loca pala. Esa madre. Una lanza para los compas. Momento después. La convierte en una espada corta. Todo lo que haga Cero. Será inútil. Y le reclama. ¿Por qué carajos? Es el centro de la atención de todos. Y nadie se fije en él. Buda una vez más. Le dice que es simple. Tienes que quererte a ti mismo. Tú eres el más importante. Cero por fin lo comprende. Todo este tiempo estuvo equivocado. Él siempre quiso ser como Buda. Para ser amado por todas las personas. Pero si no te quieres a ti mismo. Y no entiendes que la felicidad está en uno mismo. Es inútil. El único que entendió todo su sufrimiento. Fue Buda. Y gracias a eso. Logra redimirse. Toda su miseria se desvaneció. Y una vez más. Buda le ofrece alcanzar la felicidad. Y después de unos cuantos golpes. Por fin. Después de tanto tiempo de sufrimiento. Todas esas desgracias que había almacenado de la humanidad. Desaparecieron. Cero alcanzó la felicidad. Pero esperen. No es suficiente. Estos cuernos que en un principio simbolizaban su maldad. Empiezan a moverse. Perforando su cabeza y su cuerpo. Momento después se convierten en dos dragones. Y consumen acero. Este le pide ayuda a Buda. Pero es inútil. Estos dragones formaron una esfera. Donde encerraron acero. Inmediatamente después se rompe. Y de ella sale un nuevo ser. Un demonio gigante. El legendario berserker de los infiernos. Hayum. O bueno. Otros lo llaman Mara. Básicamente. En todas las mitologías. Existen los tres reinos. El Valhalla. Donde habitan los dioses. Midgar. Donde habitamos los humanos. Y el reino de los demonios. El inframundo. Helheim. En este reino existe una leyenda. Que al juntarse la luz blanca. Y la sombra negra. Nacerá la oscuridad eterna. También llamado. Como el rey demonio. Del sexto cielo. Hayum. Su poder es tan grande. Que destruyó a casi medio inframundo. Pero por alguna extraña razón. Desapareció sin dejar rastro. Hasta que Belzebú. Juntó varios de sus fragmentos. Creando una semilla. La cual la implantó. En un pequeño cero. Tanta weada. El mangaka quiere que esta pelea. Sea más interesante. Ojalá y no pase lo mismo. Que con Raiden. Pero donde carajos está cero. Él simplemente desapareció. Y Hayum. Lo único que quiere. Es comprobar sus nuevas habilidades. Y quiere castigar a Buda. Estos empiezan a pelear. Pero algo raro pasa. Extrañamente Buda. Se le hace difícil esquivar los ataques de Hayum. Resulta que su técnica. Consta de ver el movimiento de las almas. Se dice que antes de que tu cuerpo se mueva. Primero lo hace tu alma. Es por eso que Buda. Podía predecir los ataques de sus oponentes. Pero pasa todo lo contrario con Hayum. Ya que él es pura oscuridad. Buda no puede utilizar su visión futura en él. Y si. Estamos jodidos. La tercera victoria para la humanidad. Está cada vez más lejos. Buda está siendo arrinconado por Hayum. Este puede convertir las partes de su cuerpo en armas. Y con un taladro demoníaco. Está a punto de atravesar a Buda. Pero afortunadamente pone su escudo para repelerlo. Algo que no sirvió de nada. Ya que fue atravesado. Y si no fuera por sus reflejos. Buda ya estaría muerto. Solamente perdió el ojo izquierdo. Esto aún no termina. Hayum continúa castigando a Buda. Perforándole el pie. Y le parte su brazo izquierdo. Una vez más le pregunta. ¿Dónde carajos está Ciro? Pero ahora su respuesta es rotunda. Él lo ha consumido. Y se empieza a burlar del pequeñín. Algo que emputa a Buda. Después de muchos años. Él había descartado este sentimiento. El odio. El báculo de los seis reinos. Se transforma en base a los sentimientos de Buda. Y como el odio era algo que nunca pasó por su cabeza. Esta arma es totalmente nueva para él. Salakayas. Os del dios salvaje. Estos dos lanzan sus ataques. Y Buda está a punto de cortar la cabeza de Hayum. Pero este lo detiene. Y Buda es atravesado. Pero sigue de pie. Y con una sonrisa. Dice aquellas palabras que estremecieron tanto a los humanos. Como a los dioses. Si los dioses no los van a salvar. Yo lo haré. Y si algún dios se interpone en mi camino. Lo mataré. Hayum empieza a cagar para adentro. No sabe en lo que se ha metido. No entiende por qué carajos Buda sigue de pie. Si le perforó el estómago. Una vez más. Buda apoyándose en su tercera pierna. Le dice. ¿Acaso estás asustado? Hayum empieza a recordar a su yo del pasado. Y que Buda es mucho más poderoso que él. Pero en esa ocasión desapareció. Porque el cuerpo que tenía. No podía soportar todo su poder. Buda lo vuelve a provocar. Eres débil. Te faltan huevos. Y una vez más. La pelea vuelve a comenzar. Buda vuelve a ser acorralado. Él está esperando la mínima oportunidad. Para dar vuelta a esta situación. Nunca se dio por vencido. Y con una sonrisa. Vuelve a intimidar a Hayum. Este demonio miserable. Empieza a dudar. Es donde se arranca uno de sus brazos. Porque no quiere perder este septiembre. Él sí lo llevó al otro extremo. Bueno. Se arrancó su brazo. Para crear una clase de espada. Que más parece esa cosa. Con la que me rasco los huevos. Pero bueno. Hayum lanza uno de sus mejores ataques. Y a duras penas. Buda logra defenderse. Pero su báculo. Fue destrozado. Él está tirado en el suelo. Y de la nada. Aparece una mano para ayudarlo. Es el alma de cero fortuna. Ambos comparten el mismo destino. Y hacen el Volunt. Formando una nueva y poderosa arma divina. Espada del gran círculo de Nirvana. Cero. No sé si te importe. Pero tengo que decirlo. Brunhilde se mojó. Literal amigo. Esta tipa hace caras raras. Pero nadie me va a negar. Que estos dos. Algún día harán el sin respeto. Chicheñol. Dentro de esta espada. Se encuentran las almas de los siete dioses de la fortuna. Cagastes Hayum. Buda y Hayun se están dando de unos buenos madrazos. Toda la humanidad empieza a gritar como nunca. Hasta el mismo Jisoo se descontroló. Tú puedes Buda. Hayun no entiende qué carajos está pasando. ¿Por qué Buda no tiene miedo? ¿Por qué no suplica por su vida? Es más. En todo momento estuvo sonriendo. Hayun una vez más empieza a dudar y a tener miedo. Y eso será lo que terminará matándolo. Buda comienza a ver su alma. Ya que todo el miedo que tiene este demonio creó una abertura. La oscuridad se convirtió en temor. Este demonio dejó ver su alma. Y el papi Buda al fin puede utilizar la visión futura. Esquiva todos los ataques de Hayun. Y es más. Sonríe con más fuerza. Este demonio miserable se está desesperando cada vez más. Hasta que lo logró. El aguante de Buda no fue suficiente. Buda es partido a la mitad. Y todas las esperanzas de la humanidad se fueron al carajo. De esta forma los dioses celebran una nueva victoria. Buda creó una especie de ilusión. Él está detrás de Hayun y lo parte en dos. Lo peor de todo es que este demonio mamahuevo. Es el que terminó arrepintiéndose. Y desaparece de una manera lamentable. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Buda lo logró. Y por última vez vemos a Zero Fortuna. Aquel pequeño dios que lo único que quería era la felicidad de los demás y ser querido. Pero gracias al desgraciado de Belzebú y a la humanidad de mierda se llenó de sufrimiento. Una sonrisa más que no pudimos proteger. Pero por fin puede descansar en paz. El ganador de la sexta ronda es Buda. De esa forma la humanidad una vez más vuelve a empatar con los dioses. Y las esperanzas de seguir viviendo y humillar a los dioses sigue presente. Si quieres que resuma la siguiente parte y los futuros combates. Es que madre mía se vienen cosas chingonas papá. Tienes que seguirme en Twitch. Sí, es muy necesario. Y no te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Y sobre todo suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.